Hola. Hoy vamos a platicar sobre Quantum SD-WAN. Esta tecnología, como sabemos, nos permite tener múltiples enlaces de internet, ya sea que estos enlaces puedan ser con cable de cobre, fibra, óptica, DSL, pueden ser conexiones inalámbricas, 4G o 5G o LTE, o incluso hasta podemos conectar enlaces de MPLS. Y la intención es que podamos admitir todos estos tipos múltiples de proveedores de servicio de internet y que pues tengamos capacidades de conmutación por errores entre ellos, podamos tener un enrutamiento optimizado para las aplicaciones y los usuarios, que esto es realmente muy importante, puesto que nos permitiría pues garantizar la operación diaria de las diferentes necesidades que tengan nuestros clientes. Y obviamente, un punto importante, es la gestión centralizada para todos los sitios y sucursales. El objetivo de esta tecnología es proporcionar una conectividad resiliente, además, obviamente, sin dejar atrás el tema de la seguridad, brindar la mejor seguridad, la optimización del uso de conexiones WAN para internet y también tener el tema de las VPN sitio a sitio en forma redundante, migrar conexiones de MPLS costosas a convertirse en VPNs resilientes y el beneficio de tener objetos de dirección predefinidos que eliminan cargas administrativas. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son los componentes de nuestra tecnología en Checkpoint? Nuestra tecnología SD-WAN en Checkpoint. Necesitamos un Security Gateway desde los modelos Quantum Spark hasta los equipos Enterprise. Cualquier equipo con cierta versión de sistema operativo que más adelante voy a comentar. Puede tener la capacidad de habilitar el blade de SD-WAN. Este equipo va a llevar instalado un nanoagente, el cual va a lograr la conectividad con nuestro portal de gestión de políticas de SD-WAN, que es Infinity Portal. Una vez se instale este nanoagente en el gateway, va a empezar a comunicarse con el portal de Infinity y desde ahí configuraremos y gestionaremos las políticas de SD-WAN. Evidentemente, otro elemento importante que es necesario es una consola de administración de políticas. Nuestro Security Management, que como sabemos puede ser en Smart One Cloud, un servicio que ofrece Checkpoint en la nube. Puede ser un software instalado en un Open Server o en una máquina virtual. O también puede ser un equipo dedicado, un appliance Checkpoint, que puede hacer la función de Search Security Management. Son los tres elementos que necesitamos o componentes para que funcione esta tecnología. El gateway, su gestión en la nube a través de Infinity Portal y su gestión de políticas, nuestro Security Management tradicional que ya conocemos. Con estos elementos es cómo funciona nuestra tecnología de SD-WAN. Referente al licenciamiento y los requerimientos, mencionaba desde nuestros modelos Quantum Spark en versión R81.10.05 en adelante, ya es posible que podamos habilitar esta funcionalidad de SD-WAN, desde lo mismo que para nuestros Security Gateway desde la serie 3000 en adelante, con R81.20 Take 14. En adelante es cuando vamos a poder habilitar el SD-WAN. También podemos habilitar nuestros gateways virtuales en nubes públicas como Azure, AWS, GCP, desde las mismas versiones R81.20 con el TEC14, así como las nubes privadas en VMware, KVM, Hyper-V con R80 y 90. Todas estas opciones nos permitirán habilitar el Blade. El Blade SD-WAN requiere una licencia tipo suscripción anual. Cada modelo en específico va a llevar un tipo de licencia en específico. No podemos mezclar una licencia de un appliance, una licencia de SD-WAN de un appliance 6200 no puede ponérsele a un equipo de diferente modelo, un 6600 por ejemplo, sin embargo cada quien, cada appliance tendrá su propia licencia. Otro requerimiento importante además del Blade de suscripción de SD-WAN se requiere evidentemente que podamos habilitar Application Control, URL Filtering y IPsec. En caso de que vayamos a utilizar VPNs obviamente necesitamos este último Blade y el control de aplicaciones pues para poder brindarle un tratamiento especial de salida a internet de las aplicaciones. Ahora bien, dentro de las configuraciones que podemos realizar un caso de uso típico es tener una oficina con múltiples enlaces de internet 2, 3, etcétera y le vamos a dar un tratamiento en este caso le llamamos Local Breakout puesto que solo tiene salida a internet y no hace conectividad hacia otros puntos es el primer es el primer caso de uso que utilizamos el segundo que podemos configurar es en donde la oficina remota se conecta a través de una VPN a una oficina central y los usuarios de la oficina remota generalmente salen a internet desde la oficina corporativa esto le llamamos Backhaul Only y evidentemente pues le damos aquí el tratamiento a las diferentes VPNs que podamos tener hacia el sitio central Prioridad Local Breakout Breakout aquí vamos a tener enlaces locales de internet en la oficina remota y vamos a también tener una VPN hacia las oficinas corporativas en donde brindemos prioridad para salir de internet de los usuarios en el link local en el ISP local y como secundario generaríamos la opción del enlace de VPN hacia el sitio central el último caso de uso es el tema de Overlay VPNs en donde tenemos VPNs hacia los diferentes sitios remotos desde la desde el central y tenemos redundancia en estas VPNs brevemente vamos a revisar este escenario vamos a configurarlo desde cero para que ustedes vean cómo es que se configura vamos a tener una Planes 3200 con la versión de R80 y 1.20 el último take vamos a tener dos enlaces de internet vamos a agregar uno más en el inter y vamos a lograr cierto comportamiento en las aplicaciones vamos a ver que Zoom salga por un enlace any de salga por otro siempre pero obviamente si existen mejores condiciones en los demás enlaces existen su cheo de forma automática con base a la parametrización que podemos configurar esto es lo que vamos a hacer en estos momentos y entonces aquí está nuestro security gateway con una consola smart one cloud en este momento está sincronizada esta parte y cuál es la fase 1 para poder habilitar la parte de v1 como mencionaba en este momento tenemos nuestro gateway sincronizado a nuestro security management en smart one cloud ahora vamos a habilitar la parte de sd1 que necesitamos para que esto funcione primero necesitamos sincronizar nuestra consola en este caso smart one cloud con la parte de sd1 para ello lo que vamos a hacer es crear un portal aquí lo que estamos haciendo es crear el módulo de sd1 dentro de nuestro infinity portal todo va a demorar unos minutos y lo que está listo lo que debemos hacer en smart one cloud es ir a la parte de infinity services ya ya vimos que habilitar aquí en la parte de sd1 setup vamos a ver la configuración de compartir en lo que se está creando el portal estamos inicializando la conexión entre security management y nuestro portal de infinity donde vamos a gestionar las políticas lo primero que debe ocurrir es que esto se pueda lograr la sincronización bien ahora para poder sincronizar e instalar el nanoagente en nuestro security gateway necesitamos ir a la parte de utilizar un perfil de quantum este perfil de quantum va a ser específico para cada gateway entonces en este caso vamos a elegir este perfil y ponerle un tag o un nombre para distinguirlo tenemos aquí el comando para poder instalar y levantar el nanoagente entonces vamos a conectarnos a nuestro gateway validamos la versión 08120 y entonces en modo experto corremos este comando esto esto va a lograr el instalar el nanoagente en nuestro security gateway y lograr la sincronización entre el security gateway y nuestro portal de infinity SD1 listo está instalado validamos que el nanoagente este corriendo y sin problema con esto logramos ya esa conexión incluso nos dice el agente está conectado y vamos a poder visualizarlo de esta en este apartado es un gateway 3200 el direccionamiento a través del cual smart one cloud conoce el gateway y bueno ya tiene es posible aplicarle una política el segundo paso es crear un perfil de SD1 con el cual vamos a aplicar políticas entonces un perfil de SD1 para el 3200 donde vamos a agregar el security gateway en cuestión y listo lo siguiente es ya hacer el enforcement en este caso o la aplicación de este cambio y empezar a crear nuestras políticas de SD1 el primer paso es revisar los comportamientos por default tenemos ciertas plantillas de comportamientos en donde vamos a ir definiendo qué es lo que vamos a hacer con nuestra salida a internet vamos primero a configurar el 3200 con sus interfaces sin embargo para ello necesitamos como paso uno conectarnos al equipo a través de Gaia portal lo vamos a realizar y configurar las interfaces para que puedan sincronizarse al portal de SD1 entonces decíamos que vamos a agregar un enlace más tenemos el primer enlace con la versión de release y el take que solicitamos al inicio se nos va a aparecer esta pestaña de SD1 en donde le vamos a decir cuál va a ser nuestro default gateway para esa ese enlace de internet o si se trata de una mpls y es directamente accesible o a través de una es lo que vamos a configurarle de igual manera en enlace ISP2 vamos a realizar lo mismo en este caso es el 192 168 371 directamente accesible y un enlace más que vamos a agregar es el 10 20 21 bien toda vez que logramos la sincronización entre nuestro security management que vive en smart one cloud y nuestro portal de infinity donde vamos a gestionar las políticas de SD1 el siguiente paso es asignar el tema de las interfaces para nuestro gateway en este caso tenemos el apartado o la sección de one link mapping y aquí es donde vamos a agregar los tipos de enlaces que vamos a tener podemos agregar n enlaces o mpls únicamente es de irle definiendo qué tipo de enlaces van a tener y asignarle por gateway a cada uno entonces en este caso vamos a asignar el one uno cuál va a ser el one dos son los que tenemos declarados en nuestro gateway como interfaces de SD1 que nos quedamos con tres y posterior a ello lo siguiente es ir creando las el tema de las los perfiles o las plantillas de tratamiento de direccionamiento para la salida de internet en este caso vamos a tomar como base web conference vamos a crear un perfil específico solo para fines de prueba específico para zoom en donde vamos a elegir que zoom siempre salga por el one tres en este caso el orden vamos a elegir todos vamos a elegir los tres candidatos que vamos a poder utilizar como enlaces y vamos en este caso para zoom a decirle que priorice one tres sería el primer enlace con prioridad después si hay algún tema de parametrización en este caso algún threshold de latencia de pérdida de paquetes o de jitter que se llegue en alguno de los enlaces de estos valores se va a escuchar de manera automática al one uno y de igual manera si llega a suceder otra condición similar en el one uno vamos a ir al one dos en automático esto es darle un escenario a zoom para que siempre tengamos el servicio se esté escuchando con base al jitter con base a la parametrización que estamos aquí armando entonces la política ya podría crearse en este caso y sería de la siguiente manera vamos a agregar una política hay un wizard que podríamos también seguir esto lo estamos generando de manera manual zoom y la fuente por el momento va a ser n podríamos ser muy específicos evidentemente para definir un usuario en particular y aquí vamos a decirle cuando salga a internet y la aplicación zoom aquí es donde tenemos una gran ventaja en el número de aplicaciones al que podemos darle tratamiento puesto que nuestra base de datos es de más de 10.000 aplicación el día de hoy qué comportamiento vamos a tener acabamos de crear un perfil de comportamiento que sigue estos threshold y que se lo vamos a aplicar al perfil de SD1 3200 que creamos hace un momento recordarán en el parte de profiles y con esto entonces aplicamos la política y estaremos dándole el tratamiento necesario que acabamos de definir al zoom a la aplicación de zoom dentro de nuestra política estamos en la versión 7 vamos a comprobar que nuestro security gateway tenga ya esa versión conectamos al equipo vía csh en modo experto listo versión 7 y vamos a validar la conectividad de nuestro agente ahí está de hecho aquí está la versión aplicada por 16 hay que actualizarlo versión 7 y versión 7 listo esa significa que ya está trabajando el tema de zoom vamos a conectar a un usuario a zoom pero primero vamos a agregar otra política vamos a dar un tratamiento similar a n para que podamos conectarnos a una máquina que está detrás del security gateway para que Un saludo. Y ahora vamos a elegir la aplicación N-DAS. Aquí no tenemos un comportamiento. Vamos a crear uno. Tomamos como base. Clonamos. Le damos un tratamiento. Y solo vamos a utilizar dos enlaces. Y lo que vamos a buscar es un link aggregation de esos enlaces. Cuando se lleguen a los tres goals que se encuentran en esta parte, vamos a elegir el mejor enlace. Es otro tratamiento diferente que estamos agregando. Y de una vez vamos a agregar un comportamiento más. En este caso vamos, por ejemplo, elicente. Vamos a elegir solo 1, 2, 3. Y decirle que en este caso lo haga por estos parámetros. Elegir un mejor enlace con base a esto. Dentro de la construcción de políticas, ahora ya tenemos el comportamiento que vamos a elegir para N-DAS. Gracias. 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 Y vamos a usar un servicio o protocolo, el cual va a ser ICMP. Para poder validar la experiencia del usuario. Una prueba con PIN. Ahora bien, para una última regla. Esto es un tratamiento en particular por aplicaciones, pero para el resto de las aplicaciones. Vamos a considerar. Y vamos a utilizar Default Breakout. Vamos a usar los comportamientos. Vamos a usar Default Breakout. Vamos a clonarlo. Vamos a elegir los tres enlaces. Vamos a elegir Link Aggregation para todos. Y listo. Ese es el comportamiento que vamos a elegir en esta política. Para todo el tráfico que no sea en nuestras tres aplicaciones. Hacemos el Enforcement. O la instalación de política. Es D1. En nuestra consola de administración. En Infinity Point. Ahora vamos a la versión número 8. Vamos a esperar. Unos momentos en que se refleja. En el Inter podemos ir abriendo N-DAS. Y ahí estamos utilizando la aplicación de N-DAS. Iniciando la sesión. Conectados. Y desde aquí vamos a probar, por ejemplo, el ISNAP. Google. Vamos a abrir el Zoom. Vamos a abrir el Zoom. Y nos vamos a comenzar 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 a comenz vamos a revisar el portal en este caso ya debió aplicarse a la política 8, vamos a validarlo es correcto la versión 8 y tenemos nuestro security gateway dentro de la parte de monitor, en dashboard agregamos un gateway tenemos cuatro objetos de steering que son los que creamos para las aplicaciones y hemos tenido ya cuatro apps, aquí tenemos zoom tenemos las aplicaciones que hemos estado consumiendo dentro de esta máquina y vemos por ejemplo el gateway 3200 con comportamientos y switcheos para zoom hemos tenido de 1.3 a 1.1 porque encontró una mejor condición con respecto a gitar en este caso vamos a poder elegir zoom y nos va a dar el detalle entonces aquí lo que sucedió es que encontramos que el enlace por ejemplo 1.1 tiene mejores condiciones de jitter que el 1.3 y por eso hubo ese switcheo y lo mismo para de pronto hubo un cambio también cambio de prioridad entonces de esta manera podemos ir monitoreando cómo se comportan nuestros diferentes enlaces y los cambios y swaps que hay vamos a ver en iDesk si hubo cambios son realmente imperceptibles para nosotros para el usuario se mantiene conectado se mantiene en la sesión de zoom aquí está y obviamente no hay pérdida de paquetes en nuestras mediciones de icmp y aquí es donde estamos monitoreando los tres enlaces generalmente hubo cuatro apps aplicaciones esto es lo que tenemos y así es como configuramos nuestra herramienta de SD-WAN habilitándolo en un equipo 3200 solamente en el zoom se han generado estas condiciones vamos a navegación y quizás para capturar tráfico y ver cómo es el comportamiento también lo que podemos hacer es adicional a esto ya que están corriendo estas aplicaciones por ejemplo podríamos generar tráfico de tal manera que degrademos alguno de los enlaces vamos a hacer esta y de esa forma a observar ese switcheo en esta parte vamos a verlo en dashboard de momento solo hemos tenido cuatro cuatro cambios de enlaces vamos a agregarle un poco de tráfico en background para degradar uno de los enlaces que sería vamos a usar este enlace y debemos empezar a observar dentro de unos minutos cierta degradación y switcheos de enlaces vamos a ver cómo se encuentran las aplicaciones en este caso podemos ir a abrir sitios de navegación tenemos nuestras terminales tenemos el n-desk aún conectado sin ningún corte obviamente desde luego zoom sigue aquí después zoom se mantiene de este lado y abrimos más aplicaciones todo el tráfico está pasando a través de la regla que elegimos como default break out y se ha estado switchando dependiendo de las características que establecimos en los parámetros tenemos esta ventana de logs cómo se han estado switchando los enlaces finalmente y bien básicamente sería todo lo que mostramos al día de hoy espero hayan entendido cómo funciona la tecnología cómo se configura a grandes rasgos los principales casos de uso no no Gracias.